Con 336 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprueba en lo general el dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Manifestantes bloquean principales vialidades en el centro de Bolivia para evitar el arresto del expresidente Evo Morales, tras haberse negado a comparecer ante la Fiscalía que lo investiga por presunto estupro, trata y tráfico de menores. Ricardo Antonio Lavolpe regresa a la dirección técnica, así lo de a conocer el argentino a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informa que este martes anunciará el nombre del equipo que encabezará, aunque todo indica que podría ser Guadalajara, único club en la actualidad con su banquillo vacante. Subastan réplica del trono de Game of Thrones en casi 1.5 millones de dólares. Seguidores de la afamada serie participaron en la subasta de cientos de objetos y utilería que incluían armaduras, espadas, armas, joyería y diversos artículos en un evento que recaudó más de 21 millones de dólares.